¿Qué te llevó a escribir después del invierno? Pues es una novela que escribí durante muchos años, en realidad me tardé como 10 años en escribirla. Se fue cocinando a fuego lento, digamos. La interrumpí varias veces, dos veces, para escribir El cuerpo en que nací, que es otra novela que publiqué antes, y un libro de cuentos que se llama El matrimonio de los peces rojos. Entonces, pues lo que me llevó a escribirla fueron varias experiencias que tuve mientras estaba viviendo en París, y en ese sentido podemos decir que tiene algún rasgo autobiográfico, pero casi todo es ficción. Y las ganas de contar la experiencia de ser extranjero, de vivir fuera de tu país, en ciudades muy inhóspitas como pueden serlo durante el invierno, París y Nueva York. Y hablar también de cómo la gente se va volviendo muy solitaria, muy encerrada en su burbuja mental, hablar del solipsismo, tanto de un hombre como de una mujer, son dos narradores que van contando de manera paralela su vida. Uno en Nueva York, él es cubano, y ella mexicana y va de Oaxaca hacia París. Entonces, son experiencias que de alguna manera van teniendo un eco entre ellas.